Hola a todos y todas, continuamos con nuestro ciclo de diálogos Comunidades Imaginadas, Las Universidades Posibles, organizado por el Programa de Contenidos Transversales Acreditables de Grado de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Tenemos el enorme placer de recibir al psicólogo y profesor Enrique Várez, quien ha sido profesor por más de 50 años en diferentes niveles educativos, medio, superior, de posgrado, en diversas especializaciones, maestrías, doctorados, en diversas universidades del país y del mundo, ha publicado en numerosas revistas y otras obras y publicaciones varias, quien fue también secretario académico de la Universidad Nacional de Rosario durante el 2007 y el 2015. Nos acompaña el decano de nuestra facultad, el profesor Alejandro Vila y el licenciado Federico Donner, con quien coordinamos este programa, mi nombre es María Emilia Vico. Muchas gracias, Enrique, por participar de este estudio. Muchas gracias, Emilia, muchas gracias, Federico, muchas gracias, Alejandro, por esta invitación y la posibilidad de compartir, intercambiar ideas y de alguna manera recoger algunas experiencias y pensar el futuro. Así que muchísimas gracias por esta invitación, que me honra, por supuesto, y me alegra. Gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias, Enrique. Para comenzar, queríamos pedirle que nos cuente sobre su paso por la vida universitaria, su experiencia estudiantil, política y académica, cuáles fueron sus maestros o referentes, cuáles son los valores que mejor expresan su vínculo con la universidad, con la educación y con la cultura y también, ¿cómo sería para usted una universidad soñada o utopiada? Bien, es un recorrido interesante que a esta altura de mi vida me gusta hacerlo. Yo ingresé en la Universidad Nacional de Rosario en el año 1970 como estudiante en la carrera de Psicología, que por entonces estaba radicada dentro de la facultad, hoy Facultad de Humanidades y Artes, en aquel momento Facultad de Filosofía y Letras. En el año 70, de alguna manera, era un momento político del país y del mundo muy particular. Pensemos que veníamos del mayo francés, del cordobazo, del rosariazo, de hacía unos años antes, no muchos, la Revolución Cultural China, en 1966, del movimiento Bitnik en los Estados Unidos, de los movimientos de rebeldía y de protesta obrero estudiantil en varios países del mundo, de un 1967 con la primavera de Praga, digo, el contexto mundial, cultural, la caída de los paradigmas epistemológicos y los debates en el campo de la filosofía, del estructuralismo y el postestructuralismo, de las teorías crítico-reproductivistas, fundamentalmente de raíz francesa, pero también de otros autores de otras nacionalidades. O sea, el momento era un momento de revisión crítica de la humanidad. En aquel momento en el país había una dictadura, esa dictadura que había ya sufrido embates por parte de las sociedades a través de revueltas importantes y de movimientos obreros estudiantiles muy importantes, fundamentalmente en Córdoba, en Rosario, en otras ciudades del país, en Tucumán, eran los tiempos del Tucumanarde, o algunos años antes, de manera que el contexto era un contexto de debate, de agitación y de repensar el mundo. Desde el punto de vista político-represivo, esa dictadura, si uno la compara con la dictadura de que se inició en el 76, en general, los que transitamos esas dos dictaduras, de pronto a la primera la llamamos la dicta blanda, porque no tenía el carácter tan represivo, era muy represivo también, sin duda, pero no tenía el carácter tan represivo como el que tuvo luego la dictadura del 76. Al punto tal que en la Facultad de Filosofía y Letras, por entonces, se compraban y se vendían los libros de orientación marxista en los pasillos de la facultad, en las mesitas, el debate en el 70, 71, 72, era una discusión en asambleas, discutíamos en asambleas y tomábamos algunas veces la facultad y nos reprimía la policía, hubo represión, hubo muertos, pero hubo el primer desaparecido, por lo menos que yo recuerde, de Rosario, o el segundo, si tomamos la historia de Juan Galinela, pero Tacuarita Brandaza desapareció por aquellos años. Un compañero también fue secuestrado, luego apareció con vida, un compañero de la carrera de psicología, militante peronista. Digo, también había una represión, pero no llegaba a meterse adentro, tan adentro, de las universidades. En el 66, cuando fue la noche de los bastones largos, hubo profesores que emigraron, profesores que renunciaron, y otros profesores que decidieron quedarse. Hubo todo un debate político, ideológico, y ético, respecto de los profesores que se quedaron, o los profesores que se fueron. Yo tuve profesores emblemáticos en la facultad, como Gonzalo Gulacio, en neuroanatomía y neurofisiología, que es un prócer de la neurocirugía, bueno, de hecho fue el que me operó mi aneurisma cerebral muchos años después, y Gonzalo con su equipo de cátedra en neuroanatomía era muy interesante. Lo tuvimos a Raúl Ageno, lo tuvimos a Adolfo Carpio, profesores de Fuste que sin duda marcaron con su impronta los modos de pensar. Tuvimos, por ejemplo, a Sonia Benguechea, con quien peleamos, porque en aquella época Sonia Benguechea estaba de otro lado, y entonces hicimos toda una movida. Digo, era un debate en donde podíamos cambiar un profesor, podíamos exigir que se cambiara el profesor, y sin el profesor se cambiaba. Esto impensable en la dictadura del 76. Bueno, mi vida estudiantil transcurrió en la militancia, yo militaba en una agrupación ya en el 70 o 71, apenas entré, creo que en el 71, ahí conocí a compañeros que fueron compañeros de ruta durante toda la vida, como Adelmo Manaseri, por ejemplo, tantos otros, Laura Capella, Anatozi, bueno, compañeros con los que fuimos haciendo un Carlos Bonantini, y discutíamos, discutíamos política en el Iberia, en el tradicional Bar Iberia, en el telégrafo que estaba en Mitre, y la vida estudiantil era una vida de discusión política, de discusión político-académica, en donde estudiábamos y cuestionábamos lo que estudiábamos y replanteábamos los programas y exigíamos autores y, bueno, a veces lo lográbamos, recuerdo el caso de sociología, pero también de psicología social, en donde se hacían planteos interesantes para una visión crítica de los estudios, ¿no? Ese fue el primer tramo de mi vida universitaria, diría, desde el 70 hasta en el 73 con las elecciones, con el triunfo de Cámpora, esto, lógicamente, se abrió aún más, regresaron los profesores que habían renunciado en el 66 y entonces ahí nos reencontramos, porque yo ya lo conocía de antes con Ovide Menin, en ese otro periodo lo tuve como profesora Mario López Dabat, la tuve como profesora a Isabel Hernández, tuve maestros de fuste a Raúl Ageno, que formaron nuestro espíritu crítico y nos nos encontrábamos con ellos luego de las clases y hacíamos grupos de estudio, era una vida muy activa, muy, muy activa. El comedor universitario estaba ahí por corrientes a la vuelta en el 73, recuerdo las manifestaciones posteriores al 11 de septiembre cuando fue el golpe de estado en Chile una marcha monumentalmente grande que se hizo en protesta por ese golpe. Era mucha actividad, era estar las 24 horas pensando y discutiendo y desarrollando estrategias de políticas generales, nacionales y universitarias. Había un divorcio o un cierto divorcio entre las agrupaciones estudiantiles, podríamos, hoy diríamos, las que tienen una representación parlamentaria y las que no tienen representación parlamentaria y entonces había todo un rechazo por parte de unas buenas cuantas agrupaciones por entrar en la lógica de la democracia parlamentaria. No había consejos directivos, había consejos asesores, no se llega a aplicar la ley del 74, una ley universitaria distinta de la ley que había sancionado Honganía. Bueno, recordemos que nuestra universidad nace en el marco, nace, renace, digamos, se desprende de la del litoral en el 68 y es Honganía el que firma el decreto ley que la establece. Yo todavía en ese momento no estaba en la universidad pero de alguna manera marca este mito. bueno, ahí si uno quiere estudiar un poco las lógicas políticas, recuerdo que los compañeros eran muy recientes o relativamente recientes la creación de la franja morada, del socialismo popular, de lo que después fue el socialismo popular, en ese momento era el partido socialista. Creo que en esos años también hay en el socialismo algunas diferencias entre el socialismo democrático, el socialismo popular y el socialismo argentino, que ya habían comenzado unos años antes. Ahí se puede también hacer una lectura entrecruzada entre la vida de los partidos y la vida de las políticas universitarias, el comportamiento de los otros partidos, el Partido Comunista, por ejemplo, que tenía la federación. Había, por cierto, el trotskismo, que tenía dos agrupaciones o tres, dos creo, la Terz y otra, la Tar, me parece. Fueron desde el 73 hasta el 76, fueron años también de fuertes debates. Se comienza lógicamente a deteriorar ese clima estudiantil, ese clima de debate iniciado en el 73, en el mismo 73, cuando se produce el desplazamiento de Cámpora y de Solano Lima y se convoca a elecciones para octubre la presidencia de la Astiri y se convoca a elecciones para octubre del 73, que gana la fórmula Perón-Perón y a poco de andar, bueno, ya saben todo lo que pasó, la ruptura de Perón con los movimientos de la izquierda peronista, bueno, Ezeiza primero, la preeminencia de la figura del entonces ministro de Bienestar Social López Rega y el armado de las 3A, la muerte de Perón en julio del 74, el primero de julio del 74, con lo cual se aceleran los procesos de derechización, recuerdo en octubre, no me acuerdo cuándo asumió Perón, pero la elección fue en octubre del 73 y recuerdo que cuando asumió, cuando había asumido Cámpora había estado Osvaldo D'Orticós invitado, que era el presidente de Cuba y cuando asumió Perón estaba la hermana de Franco, creo que era Pilar Franco, entonces, bueno, desde la izquierda por supuesto agitábamos planteando que esto implicaba precisamente un proceso de derechización, éramos bastante gorilas, por cierto, y también un periodo alucinante para estudiarlo, para estudiarlo y creo que quienes quieran estudiarlo deben apurar el Franco porque nos vamos yendo, los viejos y no hay tanto escrito, es más, hay documentos que producían esas agrupaciones que han desaparecido, ya no existen y que eran documentos interesantes, no hubo nunca un banco de datos, un archivo que fuera recogiendo toda esa producción, entonces el testimonio oral de algún modo es el que queda como alternativa, pero es un periodo de enorme producción, había mucha articulación entre las agrupaciones a nivel regional y nacional y entonces viajábamos a Córdoba o a Buenos Aires o a Santa Fe a hacer grandes reuniones en asambleas multitudinarias, recuerdo una asamblea una asamblea era una agrupación no, era una era una asamblea en la Universidad de Córdoba en la que Alejandro Pastorini psiquiatra ya en ese momento desaparecido por las 3A o por el gobierno militar no, por el gobierno militar ya en el 76 cruelmente desaparecido y asesinado Alejandro dio un discurso maravilloso en esa en esa oportunidad y bueno todo eso está en el registro oral y es importante repensarlo ese fue más o menos el tránsito bueno después lo que ocurrió es que vino el golpe del 76 en el 75 en diciembre del 75 yo había rendido prácticamente todas las materias de la carrera me quedaban dos pendientes vino el golpe del 76 y por prácticamente de dos años yo no volví a aparecer por la facultad creo que ni al centro lo iba por la feroz bien de represión y por algunas cuestiones familiares de familiares perseguidos y desaparecidos y entonces por precaución no iba directamente al centro y mucho menos a la facultad y bueno finalmente terminé de rendir esas dos materias en diciembre del 77 y pude terminar mi carrera gracias gracias enrique aprovecho que hiciste un panorama de tu de tu vida universitaria y de haberla transitado también en momentos de censura y donde la universidad quedó sitiada vaciada y ya conocemos ese proceso en la dictadura para preguntarte por qué es importante que haya universidades públicas para las sociedades democráticas en qué nos diferencia el hecho de tener universidades públicas o no tenerlas y en esto hago especial hincapié en el hecho de que sean universidades públicas sí yo partiría de una premisa anterior y para pensar el tema de las universidades públicas me plantearía en primer lugar la importancia de la vigencia del sistema democrático y derivaría de esta primera premisa la segunda en una sociedad democrática debe haber universidades públicas por varias razones una quizás la primera y principal es porque la orientación de las investigaciones de la formación de profesionales de la formación de ciudadanos tiene que a mi criterio tiene que estar legitimada públicamente si tengo un sistema democrático entonces tengo un sistema público y entonces ese sistema público legitima conocimientos actores procesos instituciones esta sería la primera razón por la cual la universidad pública es imprescindible porque como decía una profesora que decía la ciencia solo puede crecer en libertad la ciencia solo puede crecer en libertad y lo otro no es ciencia es una tecnocracia para para la dominación de clase o de grupo la ciencia que se hace en los países no democráticos hay conocimiento nuevo en esos países pero no es una ciencia en el sentido ético que implica la ciencia en el espacio público lo que no significa que no tenga que haber universidades privadas esta es toda otra discusión en rigor en la Argentina ustedes saben que las universidades fueron admitidas las universidades privadas después de muchos años fue en el año 58 si no me equivoco cuando se planteó la discusión de la ECAO Libre entonces ahí hay toda una discusión acerca de si las universidades privadas son o no son universidades en el contexto cultural político latinoamericano y particularmente argentino esto sería todo un tema para discutir bueno pero lo cierto es que hay universidades públicas y hay universidades privadas y me parece que la vigencia de la universidad pública es fundamental por el carácter de libertad que en un sistema democrático tienen las universidades públicas y la segunda razón la segunda razón que viene de esta tiene que ver con la democratización del conocimiento tiene que ver con el acceso a la universidad y a las credenciales universitarias al conocimiento universitario a las oportunidades que ofrece a los ciudadanos como espacio de construcción de identidades y de subjetividades y de ciudadanía si yo tengo un sistema predominantemente privado eso no me facilita ni me posibilita el acceso de una ciudadanía que no va a tener oportunidades de formarse en la universidad porque no no tiene los recursos para hacerlo y entonces esto sería un cementerio de cerebro de manera que la universidad pública es por imperativo político y por imperativo ético una necesidad para un estado democrático muchas gracias Enrique bienvenido muy agradecido por tu participación en el ciclo te quería hacer una pregunta muy general ¿qué diagnóstico se puede hacer sobre el estado actual de las funciones tradicionales de la universidad? investigación extensión y ausencia no sé si como diagnóstico pero en todo caso me voy a permitir hacer algunas anotaciones apenas desde aquel artículo emblemático de José Ortega y Gasset que se llama la misión de la universidad desde desde aquel otro artículo de 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 Kant que se llama el conflicto de las facultades y bueno eso como 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 textos señeros pero sin duda después a través de distintas producciones se ha ido construyendo la idea de que la universidad es la articulación de estos tres espacios de producción de sentido la docencia la investigación y la extensión ahí quiero hacer una breve digresión para para explayarme muy pequeñamente muy brevemente sobre esta cuestión de la producción de sentido lo que hace la ciencia lo que hace el intelectual lo que hace la universidad es producir sentido producir sentido de verdad somos portadores y productores de verdades la humanidad ha construido diversos discursos para instalar verdades en el todo social uno de ellos es sin duda el arte arte y religión han sido sin ninguna duda quizás los primeros dispositivos sociales para instalar verdades pero luego han ido construyéndose otros dispositivos otros espacios que fueron instalándose como productores de verdad la educación los sistemas educativos las universidades han sido también ellas productoras significaciones que la sociedad toma asume como verdades y le da explicaciones a su mundo cotidiano ni más ni menos es la tremenda responsabilidad que artistas religiosos o intelectuales tienen para para con la sociedad porque somos los que instalamos verdades que luego la gente toma no necesariamente porque sean expertos en la en el arte en la religión o en la ciencia pero de alguna manera toma para darle sentido a sus mundos cotidianos el otro gran discurso además de arte ciencia y religión que también impacta en las comunidades son los medios de comunicación son otros dispositivos que también instalan instalan verdades este y se me está escapando uno pero ya ya me voy a acordar este esto en primera en primera línea luego si la universidad es uno de una de las instituciones que instituyen verdades y por eso también debe ser o por lo menos debe ocupar un espacio muy importante en el mundo universitario lo público se pone a través de la legitimación de esos conocimientos o sea el darle poder instituyente de verdades ahí hay un papel muy fuerte en la docencia yo un ser humano va a la facultad o sea a un espacio institucional se para frente a 300 alumnos o 100 alumnos o 50 alumnos enuncia sus verdades los alumnos toman nota le creen a ese profesor como yo les digo siempre ustedes le creen a cualquiera anotan lo que el profesor dice y después lo repiten qué hace que una persona tenga ese poder de convicción no es la persona la que tiene el poder de convicción lo que tiene el poder de convicción es el lugar que ocupa ese está allí porque la institución instituyente de verdades ha legitimado su lugar y dice este profesor dice verdades escúchenlo anoten lo que dice repitan lo que dice reproduzcanse en su tribu esta es la docencia en la universidad docencia investigación extensión no son tres hermanas que se lleven siempre bien no son tres hermanas que salen juntas siempre ni que programan cosas juntas siempre es más tienen litigios entre ellas tienen litigios y entonces hay tradiciones hay tradiciones en cada tribu académica el concepto de tribu académica recomiendo explorarlo tribu y territorio académico hay un libro de Tony Becker muy interesante sobre esto bueno es el concepto de Boutier de Habitus también asociado con el de Becker de tribu y de alguna manera lo que hace es que hay ciertas carreras que están más inclinadas a la docencia otras que incluyen la investigación como parte de la formación otras que excluyen la investigación como parte de la formación y en todo caso al alumno le dan una materia un espacio curricular que se llama metodología de investigación hacen algún ensayo de investigación pero luego no hay una tradición de incorporar a los estudiantes en en los proyectos de investigación no hay tradición no hay obligación por ejemplo en los proyectos de investigación en los PID o en los proyectos de la agencia no hay obligación de incorporar estudiantes como auxiliares de investigación debería haberlo porque si la política dice la política universitaria dice que yo tengo que articular la docencia con la investigación bueno y yo presento un proyecto de investigación y me lo financia la agencia o la universidad pónganme como condición para aprobarme el proyecto que yo tenga por lo menos uno dos o tres estudiantes o los que fueran necesarios o una proporción entre equipo de investigación y estudiantes para que cada miembro del equipo de investigación se haga cargo de un estudiante y entonces yo voy a poner el estudiante y ahí voy a tener una articulación o sea el el elemento de gestión modifica la la función sustantiva esa es la importancia de la gestión la gestión es la función adjetiva porque modifica el sustantivo y si yo desde la gestión pongo un rengloncito que digo que los proyectos de investigación tienen que estar integrados también por estudiantes les puedo poner todas las condiciones que quieran pero estudiantes de grado yo empujo ese movimiento hacia esa dirección revisen por ejemplo revisen en cualquier carrera los proyectos de investigación que los docentes desarrollan en el marco de su actividad como docentes investigadores vean los papers que han publicado en los últimos cinco años cada docente revisen la bibliografía de las materias de esa carrera y observen cuántos de esos papers están incorporados en bibliografías de las materias que esos mismos docentes enseñan a sus alumnos es más ni siquiera los papers que ellos producen están dentro de la bibliografía mucho menos los de los colegas de otros de otros espacios curriculares ¿cuántos papers publican los docentes de una carrera donde figuran en la bibliografía de las materias de esa carrera? y aquí también un elemento de gestión cuando yo consejo directivo reviso los los programas anualmente pido el programa al profesor o cada tres años le pido el programa al profesor le digo profesor usted no puso ninguna bibliografía de papers de investigación de sus colegas ni suyo en la bibliografía por favor si lo hace inclúyalo y ahí tenés nuevamente una articulación o una desarticulación entre docencia e investigación y lo mismo ocurre con la extensión la curricularización de la extensión es fundamental pero que es curricularizar la extensión es darle a la extensión un papel protagónico hay carreras en las que la extensión es fundamental se articulan las carreras a partir de la extensión doy un ejemplo en la universidad tecnológica generalmente las carreras todas ellas pero fundamentalmente ingeniería mecánica ingeniería electrónica están armadas sobre la extensión tracciona a las otras cuando se iniciaron los procesos de evaluación y acreditación de carreras una de las preocupaciones de los docentes de la universidad tecnológica era que sentían como una amenaza que los evaluadores de esos procesos de acreditación iban a provenir porcentualmente en mayor medida de las universidades no tecnológicas pero sí de las facultades de ingeniería de las universidades tradicionales que vienen con una cabeza más ligada a la investigación que a la extensión y entonces decían ellos no consideran que esto es un trabajo universitario somos la hermana pobre de la familia de las ingenierías y entonces con la extensión pasa un poco lo mismo yo tengo que poder producir una extensión valorizarla en el campo docente a la extensión e instalar a los estudiantes en una tarea de extensión a través de la cual recuperan experiencia para la formación o sea para la docencia y ahí tengo que hacer dialogar al docente con el extensionista o que sea la misma persona hay algunos algunas experiencias interesantes en nuestra universidad voy a nombrar a un colega que desarrolló una actividad interesante en la en la carrera de medicina en la facultad de ciencias médicas que es el doctor Jorge Cohen que armó un sistema de extensión en el cual los estudiantes participaban en una tarea con la municipalidad de Rosario en los centros de actividades físicas que la municipalidad de Rosario tiene en toda la ciudad y además recuperaban información que luego era recogida por las áreas de las de las carreras eso es curricularizar la extensión ¿qué ocurre? hay desvalorizaciones de lo docente hacia la extensión hay desvalorizaciones desde la investigación hacia la extensión la extensión debería ser también fuente de información para las investigaciones pero esto necesita y ahí volvemos a lo mismo que la gestión construya dispositivos institucionales que faciliten la posibilidad de la integración de la integración entre docencia investigación y extensión de alguna manera ese proyecto que ustedes tienen en la mano propone por ejemplo la figura del programa académico que está construido sobre la base del modelo del programa de investigación ustedes saben que en la ordenanza de proyectos de PID nosotros tenemos tres conceptos digamos el proyecto de investigación la línea de investigación y el programa de investigación el programa tiene una serie de requisitos entre esos requisitos que tienen que ser tres proyectos como mínimo en la medida de los posibles interdisciplinarios una serie de condiciones yo sobre ese modelo agrego que el programa académico ya como programa integral tiene que tener un programa de investigación y sobre ese programa de investigación articularlo con un espacio o varios espacios no con uno con varios espacios curriculares de la propia carrera o de otras carreras preferentemente y un programa de extensión o sea de contacto con la comunidad pero es todo un trabajo de tejido ahí hay que tejer y hay que discutir con la gente y hay que convencer eso Bueno, muchas gracias muchas cosas para preguntarte no sé si no va a alcanzar todo el tiempo para preguntarte pero bueno comienzo por algún lado este programa en el cual se inscribe este ciclo de diálogos el programa de contenidos transversales de acreditables de grado está inspirado en un proyecto de ordenanza tuyo entonces en este programa hemos incorporado toda una serie de seminales materias asignaturas transversales a diferentes carreras entonces bueno te quería preguntar por tu postura respecto a la necesidad de actualizar la currícula y también lo quería vincular con una cosa muy interesante que me pareció que estabas diciendo del principio sobre todo cuando te referías a la docencia y al rol de la universidad como productora instaladora y legitimadora de verdades porque también digamos en esta necesidad que vos planteas de actualizar el currículum yo no puedo dejar de pensar al menos en el paradigma de lo que se llama la descolonización de los saberes ¿no? entonces como la universidad tiene que ser crítica en el sentido de que paradójicamente la universidad muchas veces termina para decirlo burdamente produciendo profesionales de ciencia económica que dicen que hay que privatizar la universidad pública o ingenieros aerónomos digamos que están a favor del monocultivo entonces bueno te quería abrir un poco la pregunta sí para que te desplace claro sí esos son los giros tipo cinta de muebios que se van produciendo y se torsionan y seguimos en la misma claro ahí hay dos o tres puntos me parece importantes en la pregunta uno tiene que ver con el cambio curricular otro y ese cambio curricular está asociado con otro concepto que es la evaluación curricular que vamos a hacer una brevísima referencia a ello y el otro tema es la flexibilidad curricular la necesidad de avanzar hacia un modelo de currículum flexible y el otro tiene que ver con la pertinencia del currículum la pertinencia sociocultural y política del currículum que es esto último que vos señalabas en relación a la evaluación curricular la ordenanza 551 que ya es de unos cuantos años atrás creo que era Raúl Ageno el secretario académico de la universidad cuando se sanciona esa ordenanza sí seguramente y esa ordenanza ordena que todos los planes de estudios de la universidad nacional de rosario todos deben ser evaluados cada tres años yo salvo las evaluaciones curriculares que se han realizado en virtud de los procesos de acreditación de carreras por parte de CONEAU yo no he visto que haya un debate sobre la evaluación de los planes de estudios cada tres años y tampoco he visto las evaluaciones salvo en algunas carreras pero no más de cinco y eso no se cumple entonces el proyecto de ordenanza justamente lo que hace es avanzar sobre qué es una evaluación curricular y proponemos una guía lo cual no es una cosa taxativa pero hay una guía sobre cómo estructurar una evaluación curricular sobre todo los especialistas en currículum tienen cantidad de material y de hecho lógicamente cuando yo construí esa propuesta la hice en consulta con especialistas en currículum en currículum universitario y bueno este es un problema la evaluación curricular la evaluación curricular está en directa relación con un contexto político interno de la carrera y entra a jugar la visión de las tribus académicas porque en la evaluación curricular vamos a disputar espacios territorios yo pensaba ayer cuando trataba de armar imaginar esta reunión decía y creo que lo llegué a notar por allí somos más feos de lo que los espejos que hemos construido nos devuelven tengan la seguridad el problema es que no lo reconocemos frente a otros pero no somos como la imagen que nos devuelve es nuestro espejo tenemos poca autocrítica y yo creo que es necesario y de hecho todos los procesos de evaluación comienzan por un proceso de autoevaluación de manera que en esa autoevaluación uno tenga la posibilidad de operar con el pensamiento crítico sobre uno mismo y entonces pero hay datos hay datos de información fehaciente que yo puedo verificar para ver el cumplimiento de lo que promete el currículum y esto es una deuda esto es una de las cuestiones que nos faltan no sé si de las libertades que nos faltan pero si por lo menos la libertad de pensar críticamente sobre nosotros la evaluación curricular de los planes de la evaluación de los planes de estudio esto está en directa relación con el otro punto que es el tema de la flexibilidad curricular porque ¿cuál es el problema? tenemos una universidad que atrasa tenemos no la universidad nacional de Rosario el sistema universitario atrasa la universidad como institución atrasa la escuela atrasa atrasa en el tiempo no estamos en la punta salvo muy poquísimos espacios institucionales de la universidad que están en la punta de esta universidad y de otras universidades del mundo el común de las universidades atrasa la escuela atrasa por lo que fuere hay que estudiar la flexibilidad curricular ofrece una posibilidad de autonomizar el recorrido la trayectoria estudiantil siempre con la guía de un equipo docente con el acompañamiento con la tutoría de un equipo docente de poder abrir las perspectivas y construir experticias que no están contenidas en el currículum pero que si yo abro la mirada bueno puedo pensar en otras en otras perspectivas que que de querer hacerlo de querer hacerlo dentro de la misma carrera me cuesta enormes esfuerzos y plata y tiempo y comprimo el currículum y sigo engordando el currículum no a ver yo tengo que armar un currículum lo bastante abierto como para que yo a partir de cierto punto del desarrollo de la carrera tenga la autonomía de poder ir armando una experticia entonces yo me voy a recibir de ingeniero civil igual que usted pero yo he hecho un recorrido que me acercó a la domótica por ejemplo porque hice algo en la licenciatura en computación de nuestra universidad que es de altísima calidad porque hice algo en el campo de la biología porque hice algo en el campo de la ingeniería electrónica estoy estudiando ingeniería civil pero yo armo un recorrido guiado por un profesor y entonces soy un ingeniero civil no con una especialización con una trayectoria que me acerca a la domótica en el marco del contexto europeo de educación superior hay un un elemento de la gestión del diploma que es el certificado descriptivo del diploma cosa que yo también incluí en el proyecto este del que estamos hablando el certificado descriptivo del diploma es justamente para incluir en el diploma una certificación el diploma si está bien lo pongo ahí lo cuelgo soy ingeniero civil pero yo tengo en mi carpetita un certificado descriptivo del diploma que me dice que hice este recorrido dentro de la ingeniería civil y cuáles son las condiciones de la carrera y cuándo fue acreditada y qué contenidos hice y qué otros contenidos hice en el marco de la flexibilidad curricular qué contenidos hice en la movilidad académica a qué otra universidad me fui en qué proyectos de investigación participé o sea me hace un recorrido singular del estudiante que me permite acreditar esas trayectorias o sea que esto es perfectamente factible existe ya en un continente nosotros no lo tenemos yo soy ingeniero civil punto soy psicólogo punto ahora si yo hice un recorrido por un recorrido determinado hice práctica hice eso no figura en el diploma ni siquiera me dan un certificadito que lo pueda agregar al currículum este y esto es gestión esto es gestión gestión de la flexibilidad curricular y de la movilidad académica no recuerdo si había algún otro punto de la pregunta pero que bueno es es amplio Enrique gracias un montón de preguntas uno se va anotando para hacerte a medida que vas hablando por un lado yo te quería preguntar nosotros trabajamos en base al proyecto de ordenanza el currículum que vos escribiste el currículum como articulador del compromiso social de la universidad que es del 2010 pero que tiene total vigencia en lo que trabajamos con Alejandro y con Federico que es el programa de contenidos transversales acreditables de grado y que de alguna manera intenta muy a poquito instalar esta cuestión de la transversalidad y de que los propios estudiantes puedan acceder y elegir contenidos que quieren transitar más allá de su carrera de origen pero que contribuyen esos saberes a ese camino por un lado te quería preguntar cuáles son las áreas que pensás que hacen a la ciudadanía universitaria de nuestros estudiantes más allá de la carrera de origen cuáles son por ejemplo uno de los contenidos que se inauguraron con el programa fue el programa de Malvinas derechos humanos pero bueno cuáles pensás vos que son para la ciudadanía universitaria los contenidos que deberíamos todos transitar y por otro lado mientras te escuchaba sobre este ejemplo que diste de bueno todos somos ingenieros civiles o ingenieros pero no habla de las diferencias en el tránsito y pensaba en cómo de alguna manera los planes de estudio como están en la universidad hoy tienden a homogeneizar a nuestros propios estudiantes porque nos hacen transitar a todos por los mismos contenidos entonces ¿cuál pensás vos que pueden ser los caminos y las estrategias por toda la experiencia que tenés como docente pero también como desde la gestión para poder ir hacia la modificación de los planes de estudio que nos lleven a los créditos y a que nuestros estudiantes puedan tener la posibilidad de elegir y diferenciarse en su trayectoria académica Sí hay varias puntas así para trabajar una y voy a empezar por la última que creo que es la última que es yo tengo que tener en el sistema de emisión del diploma de confección del certificado analítico de fin de carrera tengo que tener el casilleto en blanco donde cargar la trayectoria del estudiante no lo tengo la puedo tener porque de hecho los sistemas de información universitaria el Guaraní 3 tiene esa posibilidad de agregar los espacios curriculares optativos o electivos y lo pueden hacer pero no no en todas las carreras están implementados entonces yo mando a un estudiante a hacer contenido transversal sobre derechos humanos y dónde lo cargo esto hay una cosa un gesto administrativo que el sistema de información repito dispone de él pero hay que efectivizarlo para que yo tenga ese cargo ese crédito cargado en el ese crédito cargado en el certificado analítico eso es lo más administrativo pero imprescindible porque si no tengo eso el otro problema que tengo es la coordinación o la tutoría necesaria para colaborar con el estudiante a elegir ese recorrido y entonces así yo necesito docentes muy comprometidos bien pagados con tiempo suficiente para eh tutorial estudiantes los los docentes universitarios tenemos tiempo para tutorial estudiantes porque eh nuestras cargas horarias nos permiten disponer de una presencialidad obligatoria pero tenemos otras horas que las usamos para nuestra formación para preparar material etcétera bueno podemos ahí también cargar las tutorías este pueden ser tutorías grupales no hace falta que sean tutorías individuales yo puedo trabajar en la comisión que estoy coordinando una reunión mensual por ejemplo de la comisión para discutir las trayectorias de esos estudiantes y hacerles el seguimiento esas trayectorias en general se pueden abrir a partir del segundo año no necesariamente del primero que es más complicado y es un poco de adaptación del segundo o del tercer año se pueden abrir los recorridos de las trayectorias o del cuarto inclusive y entonces utilizo los últimos años para abrir las trayectorias de eso se discutirá en cada cada carrera pero ahí yo lo que necesito entonces además de la cosa administrativa necesito tutores necesito que los docentes no agregar tutores no estoy diciendo eso porque eso sería costosísimo e imposible yo digo los docentes que hoy tenemos bueno en el marco de su tarea docente no le estoy agregando tarea es trabajar como docente tutorial a los estudiantes en sus trayectorias y lo hago a través de los contenidos que desarrolló en las clases entonces si yo estoy trabajando en la materia que yo era titular en psicología en perspectivas en educación y encuentro que unos estudiantes están interesados en la interacción entre sectores sociales vulnerables y rendimiento académico de los alumnos y tengo un proyecto de extensión y un proyecto de investigación a mano para instalarlos y bueno de pronto los puedo les puedo sugerir que hagan alguna materia o algún tramo de alguna materia y ese es otro problema ahora voy ahí en otra facultad en ciencia política o en comunicación social o en trabajo social y entonces después recuperan esos contenidos y vienen y trabajan acá así que ahí yo lo que necesito es esta función de articulación entre docente y alumno para poder orientar el trabajo de los estudiantes recién dije esto hay que trabajarlo y no sé qué era ¿qué dije recién? dije supongo Enrique que es la cuestión de los créditos sí la cuestión de los créditos pero no estábamos hablando de la flexibilidad sí de la flexibilidad yo mando al estudiante y recupero tiene que ver también con la construcción de los programas si yo construyo un programa rígido un programa que es terriblemente acotado y no entra un alfiler yo no puedo abrir ah sí el reconocimiento de las de las trayectorias el reconocimiento de las trayectorias era eso nosotros tenemos tenemos materias anuales o cuatrimestrales anuales o cuatrimestrales yo no sé si eso sigue siendo bueno yo tengo cuatro horas semanales a lo largo del año cuántas semanas tengo debo tener treinta semanas hábiles yo puedo redistribuir esas horas o puedo en esas horas hacer módulos que abren y cierran lo que llamamos unidades didácticas pero que abren y cierran encontramos más cortos nosotros hemos recibido recibimos cotidianamente en nuestra universidad estudiantes extranjeros los que vienen a hacer alguna actividad académica el cursar una materia o algunas materias y luego se van con el cursado de esa materia y mandamos a nuestros estudiantes a cursar a otros países tramos o contenidos de materia ¿cómo certifico yo si viene un estudiante durante dos meses ¿qué certifico? ¿que aprobó la materia? no ¿que cursó la materia? tampoco ¿que cursó el tema uno, dos y tres? entonces esto necesita otra vez del lado de la gestión la formulación de los espacios curriculares con tiempos más flexibles con tiempos más ad hoc esto que justamente en la teoría de la burocracia ahora llamamos adocracia la adocracia es precisamente gestionar para el caso y esto es un caso necesito gestionar para el caso a ver su recorrido ¿cómo será? ¿cómo va a ser? ¿cómo lo programa? yo le voy a certificar esto porque la normativa me lo permite y porque el certificado para el reconocimiento de esa chica que viene de Portugal a cursar durante dos meses un tránsito en la materia que yo doy bueno tengo la posibilidad de reconocerle ese tránsito y ella puede descargar en todo caso a través de crédito académico el crédito académico es lo que lo resuelve porque si la materia completa anual vale 20 créditos bueno el tramo que recorrió la chica que vino de Portugal es de dos créditos de cuatro créditos entonces yo le doy cuatro créditos ella va con eso al espacio europeo y dice acá tengo cuatro créditos pero para eso necesito un convenio entre el modelo argentino o el modelo latinoamericano y el modelo y el espacio europeo para que me reconozcan los créditos eso es tiempo hola 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 gracias Enrique si te escuchamos bueno esto me parece que es para para seguir trabajándolo claro hay hay mucho para hacer sí Alejandro seguramente para seguir trabajando para seguir pensando para seguir reflexionando muchas gracias y hago una pregunta dime en este tipo de gran incertidumbre y crisis frente a la pandemia ¿qué les piensan que son las nuevas oportunidades que tiene la universidad y la cultura y cuál y cómo será la universidad post pandemia es complicado es complicado hay una una mirada sobre el planeamiento institucional macro que es la construcción de los escenarios futuros y es un ejercicio interesante a mí me parece que lo que hay que armar es una matriz de pensamiento para pensar cómo pueden llegar a comportarse las distintas variables y la cantidad de ocurrencias posibles de entrecruzamiento de comportamiento de esas variables a ver si me explico supongamos supongamos que yo voy a trabajar para decirlo muy sintéticamente con dos variables economía y política podría agregar una tercera variable que es salud comunitaria entonces yo trazo cuáles son las posibilidades de ocurrencia de los fenómenos sociales en la política en la economía y en la salud pienso desde los escenarios más optimistas en la economía a los más pesimistas pienso desde los escenarios más optimistas en la política a los más pesimistas y lo mismo en la salud y luego entrecruzo todas esas posibilidades de ocurrencia y anoto cuáles son las consecuencias qué pasa si en la política todo anda bárbaro todo anda bien las fuerzas políticas actúan de consumo desaparecen las grietas y los todas esas cosas y nos ponemos todos los argentinos de acuerdo y tenemos una una armonía así dicen no pero eso no va a ocurrir prevelo qué pasa en el otro extremo qué pasa si llegamos a una guerra civil no tampoco va a ocurrir prevelo puede haber una guerra civil puede haber una armonía suiza o puede haber una guerra civil y en el medio todas las posibilidades de ocurrencia que ocurra la grieta 1 la grieta 2 la grieta 3 que se abra esto que se caiga este que se suba este que desaparezca este que se este grupo político se funda con este o que se funda con este otro y ahí veo todas las posibilidades de ocurrencia es un ejercicio de imaginación lo mismo en la economía qué pasa si el dólar se estabiliza qué pasa si el dólar sube qué pasa si el dólar baja qué pasa si sube el producto bruto qué pasa si baja el producto bruto qué pasa si queda estabilizado y la combinación con las anteriores de la política y la tercera de la salud qué pasa si el COVID se termina por la vacuna o por lo que fuere qué pasa si sigue qué pasa si se agrava qué pasa si se mejora pero no desaparece y entonces ahí yo luego cruzo qué hago en el caso 1 en el caso 2 en el caso 3 en el caso 4 si yo tengo A, B, C las tres variables y las posibilidades de ocurrencia o sea los valores de la variable y desde qué pasa si es A1, B1, C1 es todo óptimo bueno yo voy a hacer esto esto y esto qué pasa si A1, B1, C1 es todo trágico qué hago esto y esto y qué pasa en todas las combinaciones posibles y cuál va a ser el comportamiento institucional y qué acciones voy a tener que preparar para afrontar ese escenario futuro posible en la construcción de escenarios futuros uno tiene que ser tan optimista como fatalista para poder analizar todas las ocurrencias del fenómeno y si viene otra pandemia que se le agrega al COVID y si viene una catástrofe física de terremotos y qué sé yo y si viene bueno preveamos cómo no se previó el COVID o la COVID parece que es femenina este cómo no se previó estaba dentro de la posibilidad de ocurrencia una pandemia ya habíamos tenido otra pandemia los planificadores tienen que prever las ocurrencias del fenómeno ese sería el ejercicio del planeamiento lógicamente hacer todo esto con datos fundados e incluso analizar los comportamientos de otras sociedades o de otras universidades en situaciones similares así se da la combinación de A3 con B4 y con C2 qué pasa en ese caso qué hizo la universidad X de la república cuando vivieron esa situación estudios comparados estudios comparados para la construcción de escenarios futuros tenemos el grupo Montevideo con un núcleo sobre planeamiento que bien podría discutir a nivel regional algunas de estas cuestiones qué pasa si Bolsonaro sigue y heredan los hijos y se forma una monarquía qué pasa si Bolsonaro se va y viene una corriente socialdemócrata o viene una corriente más de izquierda entonces y qué va a pasar con eso y qué va a pasar con los territorios qué va a pasar con esos estudiantes que están viniendo de Brasil desde hace ya unos cuantos años a estudiar a Rosario qué va a pasar con la plata que dejan hoy en el consumo si desaparecen 10.000 ingresantes extranjeros por año gracias Enrique brevemente porque ya te hemos insumido mucho de tu tiempo te queríamos preguntar cómo cómo pensás la relación entre el gobierno democrático de la universidad y su propia arquitectura institucional a ver cuál es una reflexión sobre la arquitectura institucional que hoy tiene la universidad y si eso cómo democratizarlo está bien desde los sistemas universitarios argentinos en las universidades públicas la universidad nacional de Rosario es quizás una de las que tiene más elementos que permiten afirmar que es el estatuto con la arquitectura de poder más democrático más democrática por la composición de los consejos directivos por la composición del consejo superior en el marco de la ley de educación superior en el marco de lo que la ley prescribe el estatuto de Rosario de alguna manera es de los más si no el más democrático en su estructura de gobierno hay algunas discusiones que plantea incluso la propia ley de educación superior y que en algunas universidades se ha planteado que es la cuestión por ejemplo de la elección directa del rector por parte de la ciudadanía universitaria y ahí hay todas unas discusiones muy fuertes lógicamente yo me parece que es absolutamente contraproducente porque de serlo quedaría librado al candidato que más posibilidades de penetración en la opinión pública tenga y ya no va a ser un colega que viene trabajando sino va a ser el que tenga más plata para pagar más publicidad porque así se construye la opinión pública desde el señor Herz en adelante los medios juegan un papel político importante y en la universidad que es una institución no poco importante los medios van a decidir por otra parte la elección directa del rector en vez de acercar el ciudadano al representante lo aleja bueno pero estas discusiones se van a dar yo creo que hay que generar mayor participación en las bases en las bases estudiantiles y en las bases docentes no sé si los cuerpos docentes tienen la suficiente interacción entre ellos en reuniones anuales para debatir temas sin sin agenda que te corra de atrás sino más bien construir con el claustro docente una agenda que te corra para adelante generalmente las reuniones de claustro se convocan cuando hay algún conflicto paro prolongado o un problema grave de edilicio o la pandemia o lo que fuere entonces se convoca para resolver el conflicto pero no no he visto en distintas facultades y en distintas universidades reuniones de claustro de pensar el futuro esto que estamos haciendo ahora pero en el claustro con guías de trabajo con producción escrita con debate académico serio no a ir a tomar un café a decir las cosas que decíamos en el liberio que hicimos cinco veces la revolución y después pasaron por encima no 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 un trabajo construido a lo largo de dos años tres años cuatro años o sea pensar el futuro con el claustro discutirlo con los estudiantes discutirlo con los graduados discutirlo con los colegas los compañeros no docentes o sea las reuniones de los cuatro cuerpos universitarios pensando el futuro que nos saque de la inmediatez del conflicto porque si yo me quedo atrapado en la inmediatez del conflicto no puedo pensar el futuro es así de simple o lo pienso sesgado enrique bueno muchísimas gracias por tu tiempo por compartir nosotros esta conversación este diálogo la verdad que fue maravilloso tenerte estamos muy agradecidos bueno muchísimas gracias a ustedes Federico Alejandro a Emilia estoy a disposición hay hay mucho por hacer y les deseo mucho mucho éxito equivóquense no tengan miedo de equivocarse es lo lógico pero hagan estas discusiones como las están haciendo que me parece maravilloso que se instale esta discusión en el ámbito universitario Enrique personalmente quiero decir que el rector ha contribuido fuertemente a estos debates lo he visto salir de la misma manera que Alejandro al ruedo cuando se han planteado temas públicos como lo de la pandemia como tantísimas otras cosas de manera que tenemos un contexto político institucional halagüeño para poder hacerlo aun cuando el contexto externo sea negativo pero el contexto institucional la relación de las fuerzas al interior de la universidad es positivo es halagüeño tenemos líderes importantes hoy en las facultades bueno siempre hemos tenido líderes importantes pero en este momento hay una armonía más fuerte y creo que hay que aprovecharlo si perdón Emilia no está bien Enrique por supuesto decía que personalmente y para para el programa para Alejandro para Federico y seguramente para la audiencia nos has dado una clase de universidad de arquitectura institucional de cómo proyectar la universidad no solo la facultad en sus contenidos en su flexibilidad en cómo proyectar cómo debatirnos y seguir problematizando así que te agradecemos muchísimo muchas gracias a ustedes chicos muchas gracias Enrique yo quería hacerte una pregunta más no te libero tan fácilmente y que tiene que ver con la internacionalización del conocimiento con las redes con las políticas orientadas a esos vínculos ¿cómo cómo lo pensás cómo los ves en la Argentina y en la Universidad de Rosario se ha avanzado bastante en esa dirección cuando digo bastante quiere decir que no es wow pero hemos avanzado mucho en los últimos 30 años 20 años se ha ido consolidando varias redes académicas como esta que citaba del grupo Montevideo y otras redes académicas y la movilidad académica de estudiantes y de docentes y de no docentes que me parece espectacular que la universidad aliente a esa movilidad creo que faltan varios elementos falta recuperar mucho de lo que se hace pero que no se recupera desde el punto de vista institucional con todo con toda la riqueza que podría tener quiero decir hay actividad nosotros estamos recibiendo hasta el año pasado por lo menos entre el 30 y el 40% de los estudiantes de la facultad de ciencias médicas que en extranjero anotado en primer año si uno toma los el grado y toma el posgrado tomamos los posgrados las maestrías y los doctorados de las distintas facultades tenemos una movilidad de recepción de estudiantes de posgrado enorme y esos son estudiantes de posgrado que son luego magíster o doctores UNR marca clic UNR en Brasil en Colombia en Ecuador y los soltamos le soltamos la mano no sabemos ni dónde están ni qué hacen ni qué publicaciones han hecho ni qué recorrido han hecho después de doctorarse no vamos a esos lugares a crear asociaciones de doctores de la UNR en Río de Janeiro ¿por qué no? ¿por qué no les pedimos contraparte académica a ellos que reciban a nuestros estudiantes de posgrado en sus universidades? redes académicas falta trabajar hay redes académicas pero están como divorciadas de la gestión de las redes académicas la red académica por ejemplo que tiene el Instituto de Biología de Rosario o la red académica que tienen la gente de las cátedras X de cualquier carrera que a lo mejor tienen importantísimos intercambios publican juntos hacen libros compartidos publican revistas en común entre UNR y la Universidad de Salamanca esas redes no están luego recuperadas en el plano de la gestión para poder proyectar otras cosas sobre esas redes se les financia a los docentes investigadores que hacen sus proyectos en red se les financia para que vayan a hacer un viaje a través del ave docente se financia a los estudiantes para que vayan al ave estudiantil hay cierto divorcio entre los entre los aves por ejemplo hay cierto divorcio está hecho muy en forma bastante liberal quiero decir yo fui a la Universidad de Coimbra con un ave docente no es así pero digo supongamos y mis estudiantes fueron a la Universidad de 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 Bogotá porque no van a la misma universidad a la que voy yo porque no construimos red ahí hay que crear masa crítica en las redes académicas hay que ver cómo se cómo se establecen eso sería un hermoso trabajo para algún investigador sobre la Universidad de Rosario que pueda trazar una sorte de mapa de la enorme cantidad de redes académicas que hay en nuestras facultades y en nuestras escuelas porque de hecho por ejemplo las escuelas también tienen redes académicas a través de los sistemas de las olimpíadas y demás que tienen representación internacional digo a ver necesito alguien que me diseñe el mapa de las redes existentes cuántos estudiantes extranjeros de qué países en qué tiempo qué tiempo vienen acá en cuánto se gradúan cuándo se van allá con quién contactan se desprenden del director yo le estoy poniendo un director les estoy poniendo un director les estoy dando los seminarios les estoy dando la credencial hay que construir redes los directores de tesis de los magíster o doctores que vienen a estudiar bueno se los proporcionamos nosotros pero nosotros tendríamos que decidir qué investigan hacerlo más directivo al doctorado por ejemplo por qué porque yo tengo cinco núcleos de investigación acá gente que investiga sobre literatura japonesa gente que investiga sobre lenguas de pueblos originarios y gente que investiga sobre la estructura sintáctica del portugués y estos son los temas las líneas de investigación que tengo en la carrera de letras vienen a hacer el doctorado de letras yo te doy director pero en estos campos entonces ese doctorando trabaja con un director que construye masa crítica y tiene una pata en el país de donde provenía este estudiante de doctorado y ahí construyo redes pero esto requiere un despliegue importante necesitamos un cartógrafo de redes académicas de la UNR una nueva carrera podría ser eso sí 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 no lo podrían hacer perfectamente esto podría ser una tesis doctoral en educación totalmente absolutamente bueno Enrique agradecemos bueno la verdad que bueno cuando son interesantes digamos las conversaciones se hacen más largas así pasa así que con esto pasó así y nos quedamos con un montón de cosas por preguntarte nos quedamos con un montón de cosas quedan muchas cosas claro quedan muchas cosas por trabajar y por pensar pero yo siempre he dicho que quienes nos dedicamos a la educación o a la investigación o a ambas cosas este y a la extensión somos por definición optimistas porque si no no podríamos ni educar ni investigar ni hacer extensión este porque nuestro propósito es mejorar el mundo así que seamos optimistas preveamos preveamos la ocurrencia de síndromes trágicos en la humanidad y en el país y en el continente por la duda y saber qué vamos a hacer en esos casos pero seamos optimistas ya vas así que nada les agradezco yo infinitamente la oportunidad del diálogo quedo a disposición de ustedes como siempre y nada seguimos viendo gracias Alejandro gracias Federico gracias Enrique un gusto muchísimas gracias muchas gracias Enrique un placer enorme gracias Alejandro gracias